Música Hoy voy a renovar el cargo como vocal autonómica de alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. Además de mi labor en este cargo, soy farmacéutica y directora del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel Primera. Música Que como parte del equipo docente de la universidad nos llena de orgullo y de satisfacción que una de nuestras compañeras, Máximen, nuestra directora de grado, pues sea reelegida otra vez vocal autonómica de alimentación del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Y bueno, estamos todos muy contentos aquí también apoyándola y arropándola también, que se le merece. Música Una farmacia accesible, con profesionales independientes al frente, que realiza una labor de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, que es absolutamente fundamental para el sistema saludable. Los farmacéuticos para el Sistema Nacional de Salud son, lo digo por clar bien, es el elemento vertebrador, uno de los elementos vertebradores del Sistema Nacional de Salud, porque es el elemento que realmente permite la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Todas las oficinas de farmacia de Castilla y León pueden dispensar recetas electrónicas. Están incorporados al sistema más de 400.000 pacientes. Y una de cada tres recetas dispensadas en nuestra comunidad ya son electrónicas. Quiero transmitiros mi ilusión y mis ganas. Nos esperan cuatro años donde trabajaremos juntos para poder llevar a cabo muchos y grandes proyectos para la farmacia y para los farmacéuticos de esta comunidad de Castilla y León. Con una perspectiva que nos va a mejorar la salud y las condiciones de vida del Sistema Nacional de Castilla y León, que es la obligación que tenemos todos y en eso tenemos que trabajar con nosotros. Música 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 Música